Hola muy buenos días, vamos a hablar sobre el aparato sensorial. El equipo está conformado por Michelle, Ana y Álvaro, su servidor. Bueno pues, la mayoría de los organismos en la tierra vamos a tener receptores que van a ser sensoriales. Estos van a tener una cierta afinidad a la luz, va a depender, vaya por la especie, los organismos superiores van a tener estos fotoreceptores ubicados en órganos que van a ser los ojos. Bueno pues, la estructura general va a ser esta y algunos fotores dividen el bajo en redes partes, que va a ser la túnica fibrosa, que va a tener únicamente la esclera, que va a ser esta parte de aquí, y va a ser la cornea, que va a ser la estructura de la luna. Bueno, en vivo esta parece traducida y esta y la esclera va a ser blanca, va a rodear de cierta forma el ojo. Vamos a tener la túnica vascular, que va a tener la coroides, que va a continuar con el cuerpo ciliar y ahí finalizando con la iris. Y la retina, que va a tener alrededor de 10 capas y en esta nos vamos a mostrar ahorita. Bueno pues, los medios referenquentes del ojo van a formar imágenes que van a estar focalizadas en los fotoreceptores que van a ser encontrados en la retina. O sea, los fotoreceptores van a estar en la retina, para que lo tengan en cuenta. Esto a su vez va a ser un proceso químico para que después va a haber una traducción de la imagen a impulsos eléctricos y esto va a ser canalizado a través de los medios ópticos y después por las vías ópticas se llegará a una región de la corteza cerebral. Bueno, los fotoreceptores van a tener dos células que van a ser los de cono y bastón, que van a tener esta morfología. Primeramente van a tener un segmento o parte superior que van a tener ciertas maquilaciones que aquí no se pueden apreciar. En el segmento interno va a haber una gran cantidad de mitocondrias que se pueden apreciar aquí y en la parte más basal podemos observar el cuerpo sináptico que van a ser simples axones y un núcleo de gran tamaño. Solamente se han diferenciado por la forma bastón y cono. Y bueno, pues la retina va a estar, como ya había dicho Ricky, separada en 10 capas. Que si nos vamos de la parte basal del epitelio hacia la parte limitante interna, va de afuera del ojo hacia el interior. Es decir que la luz va a venir de la parte de arriba hasta rebotar aquí para ser captada por estos conos y bastones. Después las imágenes ser procesadas por estas otras neuronas. Entonces en primer lugar tenemos el epitelio pigmentario que es una capita de células planas que va a ayudar a la reflexión de la luz. Es decir, cuánto va a captar el ojo. Para después ser enviados los colos y los bastones. Esta capa también va a tener la función fagocítica de todas las células viejas de acá arriba. Y también va a servir como soporte para todo lo demás. Después sigue una capa de fotorreceptores. Que en esta capa no vamos a encontrar los cuerpos de los bastones y los conos, sino solo los axones o las prolongaciones. Posterior, sigue una capa nuclear externa. Que ahora sí es donde todos los cuerpos celulares de bastones y conos van a estar. Y estas dos capas van a estar delimitadas por una capa que se llama capa limitante externa. Más arriba tenemos lo que es la capa plexiforme externa. Que es la zona donde se van a dar todas las sinapsis entre las células de aquí arriba de esta capa, de la capa nuclear externa. Y los conos y los bastones. Y bueno, aquí también en la capa nuclear interna vamos a encontrar otro estrato con puros cuerpos celulares. De las células de Mühle, la célula horizontal y las neuronas bipolares. Más arriba tenemos la capa plexiforme interna. Que otra vez es una capa donde solo vamos a encontrar las prolongaciones de las células de la capa nuclear interna y de la capa ganglional. Que es donde se va a dar la sinapsis entre todo este grupo de células y las células ganglionares. Y pues tenemos la capa con todos los cuerpos de la célula ganglional. La capa de fibras nerviosas y por último la capa limitante interna. Esta capa va a ser una prolongación de las células de Mühle. Estas van a ir desde la capa limitante interna hasta la membrana, hasta la capa limitante externa. Y bueno, ya en un corte histológico esto se vería más o menos así. Se puede apreciar las células del epitelio pigmentario. Que son unas células aplanadas con un núcleo bastante ancho. O al menos así parece. Después sigue la capa de fotorreceptores. Que no es más que los axones de todos los conos y los los dones que se van a encontrar aquí arriba. Y va a tener un aspecto algo parecido a como líneas. Que va a ser muy característico de esa capa. Después tenemos la capa nuclear externa. Que es aquí donde van a estar los cuerpos de las células del conos y bastones. Y se puede ver la diferencia entre lo que viene siendo un cono. Que es la célula más ancha con una especie de granulaciones. Y los bastones que van a ser un poquito más densos. Es más agrupados. Y después sigue la capa plexiforme externa. Que tiene un aspecto como más granuloso. No tan ordenado como el de aquí. Y la capa nuclear interna. Que es donde están todas las células que les había mencionado. Y también se alcanza a ver la diferencia entre, por ejemplo, la célula horizontal. Y estas son células bipolares. Las neuronas bipolares. Aquí se alcanza a observar también. Y tenemos la capa plexiforme interna. Que es esta otra parte donde solo va a haber prolongaciones de las células de aquí abajo. Y las células de aquí arriba. Y va a tener un aspecto similar al de esta capa. Pero se ve un poquito más homogénea. Y las células hasta más arriba van a ser las células ganglionares. Que como se puede observar son células muy grandes. Con algunas gránulos también un poco grandes. Y pues la capa limitante interna que se alcanza. Como una rayita rosa hasta más arriba. Bueno, como había mencionado Ricardo. Los aspectores se dividen en bastones y conos. Y bueno, la diferencia se especializa en que los bastones permiten al ojo tener una aguladeza visual. Y diferenciar los colores. Y estos se concentran en la parte superior de la retina. Y pues hay este... No, pero estos son los conos. Los conos permiten al ojo tener agudeza. Y por ahí podemos ver los colores. Y se dividen en tres tipos. Conos rojos, que son necesarios a la longitud roja. Los verdes, o conos M, que son necesarios a la longitud media. Y los conos S, que son... O azules, que son necesarios a la longitud de onda corta. Mientras que los bastones se encuentran fuera de la parte central de la retina. Y se encargan de la visión periférica y de la visión nocturna. Entonces, pues dependiendo del ser el animal y del resto de encuentre, va a variar la cantidad de... Y bueno, con el señor Ricardo, los elementos externos están formados por esos membranosos. Y esto se adicionan a la atmática. Y bueno, estos ayudan a las gnasis, por lo que se desprenden y se han renovado continuamente. Y se van desprendiendo hasta la diapositiva pigmentaria. En la raíz se favocitan y se convierten en favosomas. Y bueno, yo necesito... El filtro pigmentaria de la retina. Es una conocapa de cerebrales pigmentadas. Se quedó en la retina. Entre la retina y la coroides. Muy abençoado, Álvaro. Y bueno, se nomence de edad por el color oscuro que tiene. El cual se debe al hidromo de granulos que se encuentran en este plasma de la célula. Y bueno, este criterio es muy importante porque tiene varias funciones. Entre las cuales, el transporte de nutrientes. La absorción de la luz. El estilaje retinal. La faustitosis de los discos. Y bueno, pues son células inucleadas. Con este plasma, como ya hemos mencionado, con el artículo endoplasmático. Y variar forma y tamaño según la posición de donde se encuentren. Si las encuentran la retina periférica, pueden ser un poco más anchas y no tan homogéneas. Mientras que salen la mácula. Son un poco más reducidas en las laterales y en el crecimiento de la célula. Y bueno, como he mencionado, el filtro se encuentra entre la retina y la coroides. Y la coroides es todo este pedazo de tejido. El tejido colectivo y el ser muy negra. Y bueno, limita la dispersión de la luz en el globo ocular. Además de que se unirse nutrientes al interior del ojo. Y pues también se encuentra limitada al criterio por la engrada de Roche. Este está aquí. Bueno, como mencionaba mi compañero Álvaro, una de las capas de la retina sería la capa de fibra nerviosa. Que viene siendo toda esta de aquí. Y después, estas fibras son, bueno, unen axones a las células de los negrares. Que ven en símbolos de aquí. Y van a ir formando pequeñas fibras para dar lugar después a unos nervios. Los axones se encuentran rodeados por unas células de Moller y por astrocitos. Como mencioné, la membrana limitante APRA. La membrana limitante interna es la que divide entre la retina y el cuerpo bicho. Esta vendría siendo la capa de fibra nerviosa. Y esta vendría siendo la capa de células sangriulares. Se diferencian por tener núcleos muy grandes. Son pocos vasofilos. Y su citoplasma eliminatorio. Los mecanorreceptores. Estos pueden ser axones libres cerca de la epidermis como unas terminales nerviosas. Estas pueden estar rodeadas o acompañadas por estructuras accesorias. Que en mi punto de vista vendrían siendo los corpúsculos de Fazzini. Los discos de Merck. Las terminaciones libres de los nervios. Los corpúsculos de Ruffini. Y algunas terminaciones peripriquiales. También estos no solo se pueden observar en la piel. Estos también se observan en vasos sanguíneos. Las vísceras y los mesenterios. El corpúsculo de Meissner es una estructura adhérmica encapsulada en tejido conectivo depositado en capas concéntricas. Como se observan aquí. Vendría siendo un patrón como el tipo zigzag. Dentro de una papila técnica. Y dentro del corpúsculo de Meissner se encuentra un canal accionario aquí en el centro. Estos se encuentran cerca de la... Bueno, se encuentran en la epidermis. Y son células neurólicas con terminales dentrísticas. Fieras nerviosas. Y estos tienen una terminación nerviosa en la piel. Que es la responsable de los tactos ligeros. Y de otros corpúsculos. Este se llama el corpúsculo de Tarsini. También es una estructura adhérmica encapsulada en el tejido conectivo depositado en capas concéntricas. Como podemos observar aquí. Es una cápsula compuesta de numerosas capas. De 60 a 70 aproximadamente. De tejido conectivo laxo. Todo este vendría siendo fibras nerviosas. Y lo que se encuentra al exterior vendría siendo músculo liso. Podemos identificar que dentro de las fibras nerviosas se encuentran cibroblastos. En... En... Acomodados... Como que uno así y uno, uno así y uno. Y estos están compuestos por terminaciones nerviosas libres. Que surgen dentro de los axones mielímicos. La podemos encontrar en la dermis, el hipodermis de los dedos. Y la... Las mamas y la lengua. Las mamas y la gente... ¡No! Qué76. ¡No!